Hemos escrito una columna que tiene los sentidos de un poco manifestar algunos dolores emocionales de los contextos históricos en los cuales estamos inmersos, por lo menos en el presente este, con un pasado bastante doloroso. De tal manera que el título de esta columna hoy, escrita con muchos historiadores, se llama Revolución Industrial, un término que vamos a un poquito despellejar, junto con las reformas borbónicas. Revolución Industrial y las reformas borbónicas son las dos especies de temario del día, trae esta concurrencia que se desarrolla a través del Gran Bomba y Meteoro en principio Esperanza y Meteorolandia. Y claro, está en la Rock and Pop, para que la escuche bien fuerte Meteoro, con otro viejo oyente que está a este lado, sentado en una silla de plástico. ¡Vamos! ¡Esa! Entonces, reformas borbónicas y Revolución Industrial. Habría que explicarlo sencillamente porque la explicación de la historia debe ser en los términos más complejos que a veces uno intenta solamente exponer para quizás no decir absolutamente nada. Y en ese sentido, la Revolución Industrial es parte de algo que permanentemente un poco se cuenta o se desarrolla en los contenidos de la historia. Y de tal manera me parece que hay dos cosas que habría que decir. Que primero que las Revoluciones Industriales en el siglo XIX, en 1800, durante todo el 1800, se desarrollan centralmente en Inglaterra. Pero no solamente en Inglaterra, sino que permanentemente durante el siglo XX y el XXI existen procesos de Revolución Industrial. Quizás ya no tanto en los centros de Inglaterra precisamente, sino en Asia, por ejemplo, en Estados Unidos y demás. Pero ¿cuáles son los efectos que caracterizan a la Revolución Industrial? Centralmente, la producción de energía y vapor en la industria inglesa y la utilización del maquinismo en términos de una revolución que indica la aceleración, claro, de los crecimientos de la producción atrás de un sistema fabril, reemplazando a los artesanos. Y esto es un poco para dimensionar la forma y los cambios de percibir el mundo. De tal manera que la producción de las fábricas, todas las filadoras, las más tempranamente que aparecen para innovar en la producción algodonera y lanera, y esto hace que se reemplacen las tejedoras manuales. Y esto no es menor. ¿Por qué razón? Porque la actualización de las innovaciones de la Revolución Industrial, en los telares, generó que, por ejemplo, el desarrollo del capitalismo en el siglo XIX y en el siglo XX, avanzara sobre los campos y desplazara al mundo del campesinado. De tal manera que las ciudades, con sus fábricas opulentas, ruidosas y contaminantes, comenzaron su avanzada sobre el campo de las comunidades originarias y empezaron a tomar por la fuerza al campesinado e instruirlo bajo el trabajo serializado en las máquinas que muchas veces, y acá es lo interesante, muchas veces se tomaron atrás de la expansión del comercio internacional, que lo comúnmente se llama Marte, es la dimensión internacional del trabajo, donde América Latina, terruño que lentamente irá a proveer materias primas y ser el centro de los nuevos mercados, va a ser el nuevo mercado de América Latina, como hoy se actualiza, ¿no? Se retraduce en ser los peores de materias primas a consideración de un trabajo que tiene muchas prácticas serviles, ¿no? Tales, por ejemplo, por citar solamente uno, las forestales en el Chaco, es una innovación de extracción del quebracho para, claro, hacer los durmientes de las máquinas ferroviarias que vienen de Inglaterra, que extraen la materia prima de Argentina y que se distribuyen por todo el umbral donde ingrese el imperialismo norteamericano en una segunda instancia e inglese en esta primera que mencionamos. De tal manera, habría que decir que la producción textil británica, que es, digamos, la llama más fuerte que se instala, se genera a través del abastecimiento, decíamos primero, de Argentina y de toda Latinoamérica, pero así también de Estados Unidos y también de la India. Claro, pero precisamente el modelo británico en su expansión, en su crecimiento, está basado en la expansión de mercados. Y en esa expansión, en el siglo XIX, implicó crear distintos estados. Y por eso es que muchas de las independencias que se realizan en Latinoamérica tiene que ver un poco que Inglaterra siempre estuvo interviniendo desde el inicio de estos primeros estados, desde esos nacimientos de los bicentenarios, en la intervención de crear estados independientes para generar negocios independientes, claro, pero con los mismos hospitales norteamericanos. Como cablevisión con todos los estados que tienen interés, ¿no? Eso es un muy buen ejemplo. Es el ejemplo más claro para ver cómo se opera, ¿no? Con las 200, ¿no? 200 y largas distancias. Claro. Sí, sí, sí. Y de tal manera, eso hace que desde el punto de vista humano, y acá capaz que podemos seguir actualizando eso, porque, por ejemplo, esas licencias de comunicación y este trabajo que genera los monopolios concentrados de comunicación y los monopolios de producción, en este caso Inglaterra, genera situaciones paupérrimas de trabajo. Y quizás eso está alejado de cómo deben estar las condiciones laborales de esos laburantes del interior, ¿no? Y también quizás, no del interior, sino también de los propios lugares, centros, ¿no? Los centros, cómo están esos laburantes. Por ejemplo, en Inglaterra, en sus fábricas, la incorporación de estas fábricas hicieron, bajo las condiciones laborales, claro, está jornadas sumamente agotadoras, de 12 mínimas hasta 16 de máxima, con trabajo infantil, con trabajo en las cuales la situación generaba un establecimiento socialmente claro de poca ventilación, de nada de calefacción, expuesto a enfermedades pulmonares producidas por las pelusas del algodón. Es decir, ciudades industriales como las de Manchester son uno de los ejemplos más claros de la penuria económica que generó quizás un correlato que a veces no se puede comprender porque tanta riqueza acumulada para tan magras condiciones laborales, ¿verdad? Pero fíjense qué interesante eso porque frente a todas esas condiciones tan golpeantes frente a la clase obrera, siempre existe la reunión de los laburantes, ¿no? Y hay ideas que empezaron a surgir en la Revolución Industrial como son el cooperativismo, el sindicalismo, el ludismo, el anarquismo, el socialismo, el comunismo. Es decir, formas de organización, pequeñas formas de organización, pequeñas en un primer intento de organización, pero fuertemente importantes en la idea de generar condiciones laborales distintas a las propuestas por los capitalistas ingleses. Pero claro, ¿cómo eso se puede traducir en Latinoamérica? En Latinoamérica, por ejemplo, eso se traduce a través de distintas reformas bormónicas que se están dando sustancialmente para experimentar cambios en la pequeña España que está relegada casi a una posición secundaria como ha sido en su dominio en todas sus colonias latinoamericanas. De tal manera que la economía española es esencialmente agraria y no tiene procesos de industrialización como los de Inglaterra. Eso hace que, por ejemplo, esta metrópolis imperial con una economía casi magramente desarrollada intente asfixiar sus colonias a través de la prohibición de industrias que no tienen ningún tipo de competencias porque ya están las industrias inglesas y así mismo estas reformas bormónicas incrementan los ingresos en lo que hace la recaudación. Es decir, asfixiar a Latinoamérica para enriquecer España y esa España comprarle a Inglaterra. Es decir, toda una cadena en la cual se genera una cadena de mando en la cual los bormones pretenden reducir el poder que se puede generar de las autonomías latinoamericanas para castigar fuertemente con impuestos bien elevados. Pero eso hace, por ejemplo, que los bormones creen distintos lugares administrativos para gobernar e instalar nuevos impuestos generen el despojo de los jesuitas, por ejemplo, y generen nuevos virreinatos. Uno de esos es el del río La Plata, que es uno de los más conocidos, pero también está el de Nueva Granada, que implica Colombia, Ecuador y Panamá. Y en ese contexto se da que todos estos virreinatos, como una estrategia militar y económica de generar mayor control, genera aspectos sumamente negativos para las sociedades que deben padecer el fortalecimiento del imperio. De tal manera que, por ejemplo, las políticas de libre comercio y de monopolio a través de los sistemas de barcos y flotas y galeones que se manejaban en ese entonces, generó que, por ejemplo, todas esas situaciones generaban un antagonismo muy fuerte de los pueblos originarios, como pasaba en Inglaterra. De tal manera que esa presión, hubo como una traducción en el aumento de sublevaciones coloniales por el pago que tenían que hacer los pueblos originarios con numerosas reacciones. Algunas coordinadas entre sí, otras no. Entre ellas habría que destacar movimientos, por mencionar solamente algunos, en Paraguay, en 1721, situación que hoy se encuentra bajo una dictadura, claro, está una traducción que uno podría, simplemente haciendo un esfuerzo de hacer un elástico mental, las rebeliones de Venezuela, hoy con una victoria de Chávez, las revueltas de Inquito, donde hay un movimiento campesino sumamente castigado, y las rebeliones que se llaman algo así como la, quizás la más conocida, o por lo menos la que ha tenido mayor publicidad, no digo en la historia, pero capaz que estaría bueno que reflexionemos un poco que son las de Tupac Amaru. Quizás todas estas rebeliones un poco retrasduzcan, y con eso dejamos que siga el Gran Bomba y Gran Mete, retraduzcan un poco los sentidos de la historia, como decimos hace un rato, porque capaz que todas esas agresiones que salen los 11 y los 12 de octubre, contra las comunidades, contra las naciones, con las tierras, no habría que dejar de pensar que todos esos mártires que existen en la historia, quizás que porque no han tenido asesores teóricos o realizadores de la historia para contarla, no significa por eso que estos 11 de octubre o estos 12 de octubre, parémonos en el último desigualtar, parémonos en el día donde comienzan los 500 y tantos años de colonización, parémonos donde nos paremos, habría que pensar que todos esos relatos de la historia, tanto en Inglaterra, tanto en Latinoamérica, hacen que todas esas cosas se hayan desarrollado a través de relaciones sociales y en esas relaciones sociales es donde estará esa memoria sistemáticamente depositada y por eso, mientras sigan existiendo tantos rocas asesinos, harás muchos que gritarán ya bastará.